Bienvenidos una vez más, así tiene nombre, existe. En el programa de esta semana os quiero hablar de un personaje, de Inés de Castro. ¿La conocéis? ¿Os suena? No os preocupéis, os voy a hablar de ella y de la trágica historia de la reina cadáver. Para los que no me conozcáis, que espero que cada vez seáis menos, mi nombre es Blanca. Y aquí y ahora, comienza si tiene nombre, existe. Venga, ¿me acompañáis? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. Comenzamos, comenzamos. Aunque pueda parecerlo, la historia que te voy a contar no se corresponde con un capítulo de Juego de Tronos ni con ninguna otra serie de fantasía. Los hechos que voy a narrar tienen un origen histórico real. Aunque bien es cierto que en ocasiones no se sabe hasta qué punto se mezcla la verdad con la leyenda. Y en este caso tan misterioso, cuesta creer que todo lo que te voy a contar a continuación sea real. La historia de Inés de Castro es una extravagante y rara, tanto como parecer sacada de una buena película de ciencia ficción. Pero, lejos de ello, proviene de la siempre alucinante historia de nuestras civilizaciones. Imagina por un segundo que formas parte de la realeza y viajas en el tiempo, varios siglos atrás. El rey te invita a la coronación de su reina consorte. Y debes rendirle los debidos honores y besar su mano. Pero hay un detalle. La mujer está muerta. Y desde hace mucho. Lo que tienes al frente es la osamenta. Un cuerpo descompuesto al que han vestido para tan ceremonial ocasión. Aunque suene espantoso, fue lo que ocurrió con Inés de Castro y el rey Pedro I de Portugal. Acompáñame para continuar la historia. Cuando nos sumergimos en la historia, nos topamos con personajes alucinantes que desafían nuestra comprensión de la realidad. Entre ellos tenemos a Napoleón, Alejandro Magno, Ana Bolena, María Antonieta... Podría estar días enteros nombrando a estos personajes que marcaron el rumbo de la historia. O que al menos se aseguraron un lugar en ella a través de los siglos. Hoy voy a sumergirte en la vida de una mujer cuyo nombre no es demasiado popular, pero que protagonizó una historia de vida muy interesante. Se trata, si hasta ahora ya no la habías descubierto, de Inés de Castro, la reina cadáver. Inés de Castro fue una noble gallega que vivió en el siglo XIV. Aunque no fue una reina en el sentido estricto, es conocida como la reina cadáver debido a su trágica historia de amor y su posterior reconocimiento póstumo. Era una de las damas de compañía de Costanza Manuel, quien era esposa del infante Pedro, hijo del rey Alfonso IV de Portugal. A pesar de estar casado, Pedro se enamoró apasionadamente de Inés y comenzaron una relación amorosa. La relación entre Pedro e Inés generó gran controversia y descontento en la corte portuguesa. A partir que se hizo pública su relación, las vidas de la pareja decantaron en una de las historias de guerra y política más trágicas y horripilantes de todos los tiempos. Cuando Alfonso IV se enteró del casamiento en secreto de su hijo con la mujer que amaba, y temiendo posibles complicaciones políticas que se podían presentar por la enemistad de la familia de la joven con otras familias importantes, inventó cargos contra Inés. Entonces, fue ella quien pagó la afrenta del casamiento. Inés de Castro. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.